Sí, estamos en febrero, y incluso los menos románticos, lo más probable es que tengan alguna celebración en pareja ese día. Sea una cena, algo más relajado, y en ese tipo de ocasiones no te va a servir el mismo perfume que usabas para ir a bailar. Si tienes alguna duda respecto a gozar, yo tengo algunas propuestas. Quédate conmigo si quieres saber cuáles son. Hola, soy Ina, y en este canal hablo de perfumes. Ya sé que busques uno nuevo o simplemente ponerte atención, espero que mi contenido te sea útil, y si es así, te invito a suscribirte. Este flechocupido, ya sea que vas a tener una primera cita, o ya esta es una de muchas, bueno, todos buscamos vestir un perfume especial, un perfume seductor, pero tiene que ser un perfume seductor de esos que no son a modo bestia, ni esas bombas que dejan muertos al pasar, porque en una cita tú lo que buscas es cercanía. Las necesidades son distintas, por lo tanto, para crear cercanía, independiente de que tu perfume dure mucho, necesitas que su estela sea una estela más bien cortita, suave, que no moleste ni a tu pareja, ni al resto de las personas alrededor, porque probablemente vas a salir a cenar o algo así, y no hay nada peor que estar comiendo y que te esté molestando el perfume de alguien, peor aún si es la persona con la que estás saliendo. O sea, eso absolutamente descartado. Tu perfume ese día tiene que ser elegido y tiene que ser algo que no invada el espacio, y estamos hablando de un espacio bastante pequeño. Dicho esto, sí, tengo que aclarar que sí, aquí hay perfumes a lo mejor que sí tienen una estela más potente, pero que creo, al menos en mi piel, funciona bien el poder regularlos con las atomizaciones. Por ahí podría regular el tema un poquito más. Por supuesto, para la ocasión, yo la verdad es que elegí cosas que tengo dentro de los perfumes que a mí me gustan, por lo tanto, esto es más bien una recomendación para que tú pruebes fragancias que yo considero seductoras, es decir, lo que yo vestiría y lo que me gustaría oler en mi pareja. Así que, bueno, aquí en el fondo te estoy mostrando más o menos cuál es mi gusto, y si mi gusto coincide con el tuyo, probablemente esto te pueda servir para elegir tu perfume. Y como te digo, como guía de compra, creo que no sería la más adecuada, pero en una de esas, si tienes oportunidad de probar y si conoces bien los gustos de tu pareja, a lo mejor igual te podría servir. Como te decía, elegí tanto para nosotras como para ellos. Es decir, tengo dos opciones de perfume económico o de celebridad, dos opciones de diseñador y otras dos que son de perfumería nicho. Esto lo repito también para los varones, pero hay que tener en cuenta que, como te decía, la mayoría de lo que elegí está más cargado al dulce, pero hay una opción que es más intensa y hay otra que es más fresca. Ok, vamos con mis opciones económicas para ella. Tenemos aquí Fruit de la Creativity. Esto es de Grace. Es marca que para mi gusto tiene joyas absolutamente infravaloradas. Esta es una de ellas. Este perfume es exquisito. Si es que te gusta la cereza. Aquí la cereza es bastante evidente. Y dicen que se parece al perfume La Petite Robe Noir de Irlande, Black Perfecto. No conozco ese perfume, no puedo dar fe de ello, pero de que esto huele a cereza y una cereza bastante agradable, la verdad es que es una delicia y es un perfume que no te va a acompañar muchas horas en piel, pero para el precio que tiene me parece que anda bastante bien. Mi piel dura unas tres horas más o menos. Y al principio podría sentirse un poco fuerte, pero la verdad es que va a bajar rápidamente de intensidad, al menos en mi piel. Yo creo que esta es una opción bastante agradable, dulce, juguetona y atractiva. A mí me gusta bastante, como te digo, creo que esta es una fragancia junto con otras más que tiene Grace, que están muy infravaloradas y son muy buenas. Y la próxima opción económica, esta... Perdón. El famoso Cloud de Ariana Grande. Aquí hay que tener cuidado. Aquí está lo que te decía yo que debes controlar las atomizaciones, porque esta fragancia puede ser una bomba y va a durar muchas horas. Y muchas horas con bastante intensidad, si te aplicas mucho perfume, así que... Yo te diría que usarás con suerte un par de atomizaciones y probarás con eso. No necesitas más. Esto es una fragancia muy rica, que contiene, yo diría que lo más relevante aquí, es como un toque de lavanda con crema batida. A ver, hay algunos perfumes, este contiene almizcles, y hay algunos almizcles que a mi nariz, no sé de qué otra forma explicarlo, pero me parece que tienen como un... una cierta efervescencia. Es decir, es como... me dan esa sensación, como cuando tú hueles una copa o una botella de champaña, que salen las burbujas y te golpean un poco la nariz, esa sensación me provoca a mí este tipo de almizcles. Sé que es el almizcle porque me ha pasado exclusivamente con perfumes que lo contienen. No todos los almizcles son iguales, así que ahí hay que tener cuidado. Algunos son más jabonosos, otros como este son dulces, pero como te digo, con esta sensación efervescente. Otros tienden a ser un poquito más terrosos, dicen, no sé. A mí este tipo de almizcle me encanta y en los perfumes dulces creo que funciona espectacular. Este es un perfume dulce, con un toque, como te digo, lavanda, por ahí podría notarse también un poco la pera, y la crema batida. Tiene además praliné, coco y otras cosas más, pero yo diría que es eso principalmente. Almizcle, crema batida, lavanda, que sí o sí dosifica bien, prueba antes de, porque si no también podrías dejar mareado a alguien. Y vamos con la opción de diseñador que yo usaría. La más fresca, Miss Tior Absolutely Blooming. Esta es otra fragancia que tiene almizcle, pero este es un almizcle no tan efervescente como la fragancia anterior. Tampoco es jabonoso. Este es el tipo de almizcle que normalmente huele como a piel limpia. Es bastante difícil de explicar la sensación, pero esta fragancia tiene una mezcla de ese almizcle con el dulzor frutal de granada, rosa y otras cosas más que hay aquí. Aquí lo que más destaca es la fruta, la rosa y el almizcle. Es una fragancia exquisita, seductora, elegante además. A mí me encanta. Esto es de mis favoritos de la vida. Esta es mi opción, como te digo, seductora para una cena en lo que es perfume de diseñador. Y la opción ya un poco más intensa, intensa en dulzor más que nada, mi queridísimo Linterdit. Este Linterdit Esto es una maravilla de flores dulces. Si te gustan las flores dulces y sobre todo si te gustan los nardos, este perfume es espectacular. Y espectacular porque el año, o sea, este perfume estaba hace mucho tiempo, pero el 2021, si no me equivoco, salieron muchas fragancias como que se puso de moda el nardo. Y había muchas fragancias con nardo, My Way, Yador Infinicime y otras más que en este rato no recuerdo. Todas llevaban nardo, la que más me... Ah, Ralph de Woman, de Ralph Lauren. Ese perfume es muy rico, y bueno, todos los que mencioné son muy ricos, pero a mí me encanta la Interdit porque es el único al que yo le encuentro en la salida un cierto toque fresco. Me parece que está dado por la bergamota. Es una delicia. La verdad es que a mí este perfume me encanta. Me encanta ese toque fresco que viene que los otros no tienen. Eso hace que los otros sean demasiado dulces. Estamos hablando de flores empalagosas. En este caso, esta parte fresca que tiene rebaja un poco ese dulzor y a mi nariz por lo menos lo hace más amable. Aquí también si regulas las atomizaciones no deberías tener mayor problema. Una delicia perfume. Y para la opción nicho, para ella siempre, perdón, Dajab de Cayal. Esto es una delicia de maracuyá. Otro almizclado. Se supone que también tiene manzana, pero la verdad es que yo no le percibo mucho a la manzana. Para mí, claramente, aquí hay una deliciosa maracuyá súper presente, dulce, con toque ácido, almizclada, algo de ámbar también. No, esto es una delicia frutal, pero elegante. No es de los frutalitos suavecitos, esto también es bastante denso y también hay que controlarlo con las atomizaciones. muy, muy rico. Y aquí, probablemente, uno de mis favoritos. Intense Roses Mask de Montal. La verdad es que aquí, a este perfume yo le puse el apodo de mermelada de rosas, porque es eso. Contiene pocas notas, rosa, almizcle, ámbar y jazmín. Eso es lo que tiene. Pero aquí, principalmente, lo que tú percibes es la rosa con este almizcle efervescente que te digo yo. Sí. Y algo de las notas ámbaradas que le dan el dulzor también a la rosa, porque la rosa de por sí no es dulce. Pero sí, esto tiene mucho ámbar, almizcle y rosas. Es exquisito. Este es un perfume que dura muchísimo en piel. Como te digo, par de atomizaciones con suerte anda probando antes de. Te va a bastar y sobrar para unas... En mi piel dura ocho horas, o sea, mi piel no retiene bien las fragancias, así que probablemente otras personas tengan aún más suerte que yo. Esto es una delicia y me encanta porque cada cierto rato yo estoy sintiendo la fragancia que llega como en oleadas. Pero, esto es dulce en palaboso. Bastante más de lo que es The Hub. Así que ahí hay que irse con cuidado. Y ahora vamos con ellos. Esto sí es light. Esto sí que everyone de Calvin Klein. A diferencia de CK-1 esto no es un cítrico, esto es un aroma fresco, más bien acuático. Es delicioso. Para aquellas personas que no disfrutamos de los cítricos, estas notas más acuáticas, no sé si a todos, pero por lo menos para mí esto es exquisito. Y es unisex. O sea, esto, si tú tampoco eres mujer y no te gustan mucho las fragancias intensas, esta es una fragancia que no tiene gran intensidad y que tampoco le puedes pedir mucho tiempo de duración, eso sí. Pero es una fragancia que resulta muy agradable. como te digo, para hombres y mujeres muy fácil de llevar, muy rica, tiene algo de dulzor con notas acuáticas, es un dulce muy suave, para nada empalagoso. Algo de dulzor, pero más que nada, como te digo, la frescura de las notas acuáticas es principalmente eso. Un perfume muy fresco, muy veraniego también. Y la siguiente opción, esto es Armaf Craze. Este perfume es una fragancia deliciosa que tiene algo de frutos secos, vainilla, principalmente yo diría que eso es lo que más se destaca. Y una de las cualidades que tiene es que esto, por una fracción de lo que cuesta el perfume Pume Pegasus de Parfums de Marley, huele súper, súper parecido porque yo tengo la fragancia y la estuve probando. Que además es una fragancia que para mi gusto es absolutamente unisex, porque también la estuve comparando con Hypnotic Poison y con Scandal Le Parfum el rojo, el último que salió. y son casi idénticos los cuatro. O sea, este y Pegasus fueron diseñados para hombre, pero son perfectamente utilizables por una mujer, porque creo que estaban pensando en Hypnotic Poison cuando lo fabricaron, no sé, no tengo idea obviamente, pero a mí se me hace demasiado, demasiado parecidos y delicioso. Esto en la piel de un hombre, en la piel de una mujer va a andar perfecto y también controlando atomizaciones no vas a tener ningún problema. En la opción diseñador para ellos se me hizo difícil elegir, elegir la versión más light, digamos. Los dos son perfumes intensos, pero me voy a quedar me voy a quedar como light con este Eros de Versace. Este Eros es una fragancia con un toque de dulce, pero al mismo tiempo fresca. Muy agradable. Se supone que esto tiene un toque de menta, la verdad es que yo no la siento tan evidente. Se supone que esto tiene manzana, abatonca que le da algo de dulzor, vainilla. Se supone que también tiene limón, pero afortunadamente para mí no está muy presente el limón. Aquí, como te digo, hay un dulzor leve y sobre todo frescura. Es una fragancia muy agradable, muy rica y como versión más intensa de diseñador aquí dejé mi queridísimo Kenzo OM EDT Intense o de Toilette Intense. Este perfume me ha encantado. Este puede llegar a ser una bomba. Hay que controlar las atomizaciones, pero es una delicia de, es como una mezcla de notas acuáticas y amaderadas. También tiene algo de patchouli, pero yo lo que más noto también tiene higo. La verdad es que por ahí puede que ande la parte dulce, pero yo lo que más percibo es este tema acuático, también un poco dulce, y amaderado. Por ahí va esta fragancia, me encanta. Hay reseña en el canal, reseña individual digamos, así que no, a mí esta fragancia me encanta y como te digo, esto me sorprendió a mí la duración que tiene. Puede llegar también a ser una bomba si se te pasan las atomizaciones, así que ojo ahí, mucho, mucho cuidado ir probando de a poquito un par de atomizaciones y probablemente andes súper bien acompañado. Y por último, las recomendaciones de perfumería nicho para ellos sería este Intense Cedrat Boise. Si tú conoces Cedrat Boise, la verdad es que no hay mayor diferencia de notas. aquí hay una combinación espectacular de notas afrutadas y notas frescas que hacen de este perfume un perfume súper atractivo. varonil pero hasta cierto punto yo diría que puede rayar en lo unisex más cargado hacia lo varonil pero es una fragancia exquisita que yo feliz no me haría problema en usarla en un día que ande buscando algo fresco aquí las frutas son deliciosas también se supone que tiene algo de cítricos sicilianos hay algo de especias patchouli oud almizcle todas notas que a mí me gustan mucho la verdad es que es súper súper recomendable porque además este es uno de los tantos perfumes que se supone que si es que no son clones son muy parecidos al famosísimo Creed Aventus así que si quieres usar un perfume este a ver Cerat Boise original ha tenido un problema al igual que Aventus con los lotes que han salido después del lote no sé original puedo decirlo de alguna forma porque la intensidad de la fragancia y la duración de la misma ha ido en picada en este caso en particular esta nueva versión ha mejorado un poco el desempeño del Cerat Boise original pero no al punto de decir oh no esto ya es fantástico no mejor un poquito si el otro te dura una hora en piel este durará dos a lo mejor pero es una fragancia deliciosa y que cuesta una fracción también porque para ser nicho estos no son los perfumes nichos más caros cuesta bastante menos que Creed Aventus así que es una fragancia muy rica y la otra recomendación es este Layton de Parfums de Marley un gran perfume muy agradable bastante caro sí pero muy muy agradable les voy a dejar por aquí alguna foto esto es delicioso combina manzana lavanda algo de flores vainilla especias patchouli también tiene algo maderas es exquisito es fácil de llevar es delicioso olerlo en un hombre es varonil es una muy buena fragancia para alguien que quiere lucir elegante y que también no es de una gran estela y la duración bueno ahí depende un poco de la piel de cada uno esto puede andar en las 4 a 6 horas dependiendo no es una gran duración para el precio pero el aroma es exquisito si a ti no te complica pagar lo que esto cuesta la verdad es que es una fragancia que vale absolutamente la pena porque vas a andar muy bien muy como si es que te gusta este tipo de aromas a mi me encanta esto en la piel masculina es una exquisitez bueno esa ha sido mi selección espero que te haya gustado te haya servido de algo sobre todo y si lograste llegar hasta este punto del video te lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo bye bye